¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos a otra edición del Informe Botello. En esta ocasión vamos a hablar de un joven andaluz, vamos a hablar de Álvaro García, jugador nacido en la provincia de Sevilla, de Utrera, que ha pasado por muchísimos equipos, no solo en Andalucía, sino por toda España. Vemos cómo desde el Racing al Cádiz, el Utrera, el San Fernando, el Granada, han sido muchos los equipos que han disfrutado de este talento, de esta versatilidad, de este extremo izquierdo, pero también con posibilidad de ser carrilero, un jugador que en el Rayo Vallecano está alcanzando unos números magníficos, como todo su equipo. En esta temporada el equipo de Iraola está llamando con una voz altísima a todo el aficionado del fútbol español para decir aquí estamos. Y aquí estamos con Álvaro García. Aquí se aprecian algunas de sus fotos, de sus inicios, cómo pasa el San Fernando al Cádiz, del Cádiz, pasa al Rayo Vallecano, equipo en el cual desde la banda izquierda y con el dorsal número 18 está alcanzando unos números espectaculares. Espectaculares porque le acompaña el juego colectivo del Rayo Vallecano en sí. Desde la banda izquierda siempre con mucha amplitud para aprovechar la versatilidad que tiene en el ataque porque es un futbolista que encara por dentro, sale por fuera, puede generar división en la defensa rival porque filtra siempre pases, es otra de sus características. Sobre todo con Fran García, con el dorsal número 33, está encontrando el equipo de Madrid un costado muy ofensivo y sobre todo un costado que desde la variabilidad táctica que imprime Iraola le hacen al propio Álvaro estar en el mejor momento de su carrera como él reconoce en la reciente renovación. Un Álvaro que además es una temporada en la que está viendo puertas con facilidad y que dentro del entramado táctico sirve tanto como referente para dar amplitud en ese costado izquierdo como también para permitir al Rayo Vallecano ser un equipo súper competitivo en la primera división española de fútbol.